¿Qué haces, Gabrieli? Escogiendo. ¿Estás recogiendo? ¿Ya este espejo no lo quieres? No, porque mira, este tiene luces. Prende a ver. ¡Epa! ¿Y quién te dio ese espejo? ¿Yo? Mira, pues recoges bien tu cuarto para que tus fans lo vean. Sí, lo estoy recogiendo. Mira, ¿y qué pasó con Viroldo? Es que dijo... ¿Qué dijo Viroldo? Pájate la blusita. ¿Qué dijo Viroldo? Dijo... Dime a ver. Dijo que... que este clavito que pasaste por ahí, mamá. Dijo que ti fue él, pero él dice que no fue él. Y tití dice que fue él. ¿Qué es? ¿El que lo clavó en la pared? ¿Qué? ¿Él dice que fue él? Ajá. ¿Viroldo dice que fue él? Y... y... No, era... era tití. Ajá. Y... Te dejó las piernas quietas, ajá. Y... y también... te moviló este... ¿Y por qué estaba molestando? ¿Qué dijo de la otra novia? ¿Qué dijo? Que por eso me... me... me voy a ir por... con la otra novia. ¿Quién dijo eso? ¿Piroldo? ¿Piroldo? Ah. Y yo le dije esto a... 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 a tití. Ella se... molestó con... Piroldo. Ay, mi madre. ¿Cómo va a ser? ¿Tú se lo dijiste? Sí. Y ahora sí se ponen a pelear. Bueno, cuando... Pero mamá... No, 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 dilo, dilo. No, no. Entonces... Oye, entonces... Ay, mi madre. Si Viroldo... No le digas eso que tití después se pone celosa. ¿Está bien? No, no. Viroldo no se va a nada. ¿Verdad que no? No. Ay, mi madre santa. Qué niña. ¿Qué vas a decir de la escuela? Qué gusto. En la escuela hay que usar mascarilla. ¿Verdad que sí? Sí, en la escuela hay que usar mascarilla. Pero... Ay, mami. Un día, mami, no me llevo porque... 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 Porque mami me dijo que... Gabrieli... Y yo... Yo pregunté... Mami, ¿por qué no... No fui a la escuela? Porque quiero hablar con mi... Sí, va... Que... Que te quiere cuidar porque... 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 Por el coronavirus. Ah, porque te tienes que vacunar. Me falta la tercera vacuna. Ah, ok. Pero mami no me dijo que me quise la puerta. No, porque ya tú estás bien. Voy a comprar... A comprar... La cosa que me gustaba una cosa. ¿Qué cosa? Eh... El... 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 El bebé nenuco. ¿El bebé nenuco? Sí, yo tengo demasiados chavos. Eh, mía, muchacha, no digas eso. Está allí. Dame... El 50 pesos que tiene de a peso. Se cree que tiene un millón en el banco. Sí, tengo... Pes... Pesetas y... Ay, 50 pesitas. Sí, pero... Mamá, dale pausa. Mira, ¿por qué te gusta la escuela? A veces no me gusta la escuela porque... Porque la maestra nueva... No me gustaba porque la... La... La maestra anterior me... Me gustaba que se llama Mi Sistoje. Mi amor, lo que pasa es que Mi Sistoje era de Kindle y Kindle era para jugar. La maestra va a ser buena pero en... Ya tú estás en Kindle, estabas en pre-Kindle y ya en Kindle no se va a jugar. Y eso es la diferencia. No es que la maestra sea mala, es que tú querías seguir jugando, ¿verdad? Sí, no quería... Da las piernitas quietas. Ajá. No quería estar en grupo en mi Simba que ya está en grupo y me quito con bombos. Ay, mire, ¿y qué tú le das de comer a ese bebé? ¿Qué tú le das de comer? Todavía nada, pero mira. Tengo una cosa por aquí. ¿Qué tiene? Dos. ¿Qué es eso? Para... La... 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 Y tanta alimentación que tienes y la tienes en maya. Te la van a quitar. ¿Qué cosa? La muñeca si no le das comida. Bueno, ya mismo le voy a dar comida. ¿Ya mismo? Sí. Así que nos vamos a despedir porque ya Gabriel hizo el cuento de la noche, ¿verdad? Y dile a los fans que no te mudas todavía, ¿verdad que no? No. ¿No? No. Despídete. Bueno, adiós. 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 Adiós.